3, 2, 1 It's the one It's the one Let's do it Come with them Let's be Come with them Now, let's get zero Let's rip Venga, va, un poquito más. Vale, que sube. ¿Qué le damos? Venga, sopa todo. ¿Dónde va, María? Hay que ya empieza la pepi. Venga, y toma, que toma. Venga, saldito, que le joda. ¿Qué le damos? Venga, para arriba, para arriba. ¿Qué estamos funcionando? Venga, ¿qué estamos de mío? Venga, un poquito más. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Venga, ya está. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? No, 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 no. ¿Qué le damos? Como yo, vamos a ver quién tiene el flow. Si tú le metes, como yo. Si tú le metes, 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 si tú le metes, es duro. Si tú le metes, 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 si tú le metes, duro, duro. Si tú le metes, es duro. Si tú le metes, duro, duro, si tú le metes, es duro. ¡Ay, bienvenida! Quiero que le des mi vida. Tome un poquito de agüita. ¡Ah! No lloras sin parar, sin parar. Yo sé que tú quieres, que yo me agarre. Y tú con la boca la pared. Yo sé que tú quieres, que yo me agarre.